Muy bonito para los de segundo lugar Y nos vamos ahora a nuestros amigos del primer lugar Les entregamos rápidamente sus regalos de primer lugar Que tienen derecho a pasar a la tercera parte Pero mientras tanto le entregamos un fabuloso Batman De los personajes que tienen muñecas y juguetes sin sueño este año Es este precioso Batman que es articulado Además un muñeco elástico, el monstruo verde, el hombre verde Que se hace largo para todos lados también Es otro regalo que tenemos para cada uno de los primeros lugares Y para nuestra amiga Donají Esta preciosa Corina que es de muñeca en sueño Que canta y platica Y este Magnatudul también para ti De muñecas y juguetes sin sueño Y el aplauso bien fuerte al par de ustedes para el primer lugar Y nos vamos a la tercera parte